Y me podré llamar Profesor Miyake, Profesor Miyake, como el de la guerra de la galaxia. Omaño, omaño. Omaño es un pueblecito que está en la ciudad. Esto es uno de los barquitos que nos han dejado dentro del agua. Acorda, acordar el lechuga. El lechuga. Este que tenéis aquí. Este es peligroso. Este es peligroso. Y le dañe uno. Señora que pasa? Bienvenido al campo de maniobra de mi colega de la Tapuerca. Aquí vamos a hacer las prácticas del curso de Vigilante de Seguridad en buque. Señores, como veis me quitaron que no me diste en unos tiempos. Pero ahora Martín Vigilante de su nombre de indicativo profesional va a ser Tepo. Sí señor. Creo que está bien puesto en esto. Bueno, señores, aquí tenemos la clásica borsa de talego de tercer grado. Borsa que se contrayen los bobitos. Esto va a ser ya que nos vamos a llevar yo. Vaya, ellos creen que nos han dado un petao. ¿Tú llores? Loожas de alba. No, espero. Vamos allá, vamos a ver ni tu vida. Vamos acá. Es que au. Por que te hai, conee, conee. Ya nos hace un plazo. No lo he dicho Aquí tiene el chavalito Que ven Como estáis viendo Se trae Que las me he hecho Las me he hecho Como lo he metido en mis padres Mi conocimiento son limitados Así que yo Tengo 70 años Indicado que no pueda Por favor ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal!